Vitolías se estuvo sorprendiendo cuando el loco Milo llegó al tamarindo y es que por si ustedes no se enteraron que el loco Milo pues empezó a trabajar en manejar trailers, recuerdan que ese era su trabajo antes de que pues él lo metieran al anexo pues y también antes de que se pusiera mal el loco Milo cuando pues se metió a las adicciones, ese era el trabajo del loco Milo y ahora nuevamente está agarrando eso que tanto le gustaba en donde pues hasta Vitolías ya estuvo pues ahí diciendo que el loco Milo se encontraba ahí con su trailer que había llegado al tamarindo a visitarlo, así que aquí se los dejo para que ustedes vean el loco Milo llegando en su trailer. Este poderoso tiene días guardados plebada, miren, está todo empolvado el iguela chingada, entonces le voy a pegar una lavadita para que ande bien clean. Vino a visitarme el loco Milo para el tamarindo y no vino a pie. ¿Qué? ¡El cabalier! ¡Fíjate eso! ¡Eh! ¡Ella nomás! ¡Tienen un aparatón! Quizás fue pura carrilla de Vitolías que era el trailer del loco Milo, pero es que sí, hay un video en donde pues el loco Milo se fue a trabajar de trailero nuevamente, en donde pues él se miraba el más contento de trabajar nuevamente, pues agarrando el carro que a él le gusta muchísimo. Se le mira la felicidad al loco Milo de volver a manejar los trailers, como vieron ahí pues hasta Vitolías ya sabe y dijo que había llegado a visitarlo, pero ustedes qué opinan al respecto de eso que nos estuvo contando, pues Vitolías ahí se mira feliz y él pues quiere decir que está feliz de que el loco Milo pues haya manejado nuevamente el trailer. ¿Ustedes qué opinan?